Hoy me encuentro bien, son ganas de vivir, lo sé Y aunque a veces me siento morir Noto tu presencia junto a mí He perdido peso, me siento ágil Es como una alegría frágil Ya se fue la tristeza y volverá Tan solo este momento voy a aprovechar Y romperme el coco y cantar He soñado otra vez que andaba mal Es algo recurrente, es negación Es renunciar a ayer, ponerse en acción ¿Quién puede comprender lo que pasó? Ni yo puedo entender que ya pasó Día a día me rindo a lo evidente Que no soy contrincante, para mí demente Ganas siempre así que digo, detente Termino la partida, esta es mi salida Dime qué daño puede hacer una canción Que llegue al alma si sale del corazón Pasé la vida desterrado en un rincón Dime qué daño puede hacer una canción Dime qué daño puede hacer una canción Dime qué daño puede hacer una canción Que llegue al alma si sale del corazón Que llegue al alma si sale del corazón Pasé la vida desterrado en un rincón Hoy le clamó lo mío No imaginas que me costó Ser digno de tu grata bendición Y sé que es agua pasada Y agua clara para mí molido Giro la rueda y muelo todo lo vivido Dime qué daño puede hacer una canción